...con Arabia Saudita. Es un hecho. ¿Está mal? Este, pero... Sí, pero esta situación... ...que pudo haber pasado... Está para hablar, Riga. Claro, no pasó inadvertida en absoluto. No para comentar. Y de hecho, el capitán de Colo-Colo, Esteban Baredes, se refirió a esto con duros términos. Escuchamos a Paredes. A ver. Es una pena, una pena para nosotros, obviamente. Comentábamos con los muchachos y creo que... ...que es un poco extraño por lo que nosotros pasábamos. Creo que nos sintió la camiseta de Chile. La verdad que me parece... ¿Cómo te podría decir? Desafortunada, pero que... Bueno, pero... Se los voy a dejar a ustedes para que opinen. A los del panel, a todos los que puedan... Bueno, él hace lo que... O sea, puede hacer lo que él quiere, pero creo que... Pero creo que es un... Sí, eso es. La verdad que... Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Debería algún motivo de la frustración para ustedes? No sé, es el dueño de lo que haga, pero... Se va a pausar, llega a él rápidamente, o sea... Nada de pensar. No entendí nada. ¿A qué se quiso referir? No, se refirió a que... Casi que Pizzi no estaba comprometido, uno sintió... No, pero... Más que la camiseta, sino que el deseo de clasificar al mundial. Pero es como el papel de él, o sea, es lo que cada uno quiere interpretar. Interpretable, interpretable. Ahora... No, no, pero alguien puede pensar que Pizzi en realidad... No, yo no entiendo. Que el otro que dio las instrucciones al revés, ¿cómo es? No, no, no. No, sino que como que... Como que casi él no tuvo un duelo por no clasificar al mundial. Ahora, una persona que queda sin trabajo, tiene todo el derecho de buscar otro lugar donde tiene que trabajar, más allá que sea la competencia misma, que sea... Sí, vive en el fútbol. No sé, cualquier tipo de lugar, o sea, aquí hay una libertad absoluta de un profesional de tener un trabajo, me parece. Oye, ¿qué hubiésemos decir? Tiene la responsabilidad de tener un cuerpo técnico que también está detrás, con familia, que tiene que trabajar, o sea, me parece a mí que no... Todo el mundo tiene derecho a trabajar. ¿Qué hubiese tenido que hacer Pizzi? ¿Rechazar eso? ¿Hacer un luto o alguna cosa así? ¿Al no haber rechazado todas las pegas durante los próximos seis meses, un año? Esto tiene que ver con el dolor para algunos, y me extraña que sea el señor Paré, de que vaya al mundial, después de lo que ocurrió con la selección chilena. Yo creo que lo asocian a aquello, ahora después, calificarlo como, no sé si de poco ético, o de que no sentía la camiseta, me parece, de verdad, algo impresentable. Y bueno, no me extraña, digamos, de la persona que viene, pero en definitiva, el no creer que un técnico tiene la opción de poder dirigir, sobre todo en un sueño de un mundial, de verdad que me cuesta encontrar argumentos sólidos y desde lo racional, desde lo racional, para explicar una opinión como la de este gran pared. Yo tengo para explicarla. A ver. Yo creo que él quiere manifestar lo siguiente, estoy interpretando también yo, que si un técnico queda afuera, después de todo el tiempo que estuvo Pisi, se esperaría que quedara fundido, sin energía, porque entregó todo lo que tenía que entregar. Y como en el corto plazo toma una selección y se mete nuevamente en un gran proyecto, es lo que aparentemente se le critica, cosa que no se le puede, técnicamente no se le puede criticar, porque él, bien o mal, tuvo su finiquito, se separó de la selección, bien o mal, se hicieron los diagnósticos, terminó su contrato y se levantó. Porque si no, no clasificaba el mundial el sello. De hecho, su contrato llegaba hasta el último partido clasificatorio. O sea, bajo esa interpretación, un jugador tampoco podría cambiarse de equipo, terminar bueno, que sea un fracaso. Cuando se va a un entrenador, debería irse con el entrenador, porque siempre dicen los jugadores que es un fenómeno, y cuando echan al técnico, dicen, bueno, desgraciadamente la vida continúa. Pero lo que dice Juve, no todos somos iguales tampoco. Y voy a poner algunos ejemplos, que vos me vas a entender bien. Vos estuviste en un canal durante cuántos años? 22. El otro día yo veía el caso de Bustíos. O sea, que Bustíos yo lo pongo a la televisión a las 5 de la mañana y aparecía el pelado. Y con pelo aparecía. Y aparecía con peluca. Y un día le dijeron, no estás más en los planes. O sea, tenés que irte, porque la vida es así. Y qué haces, te quedas en tu casa, bueno, me ofrecen ir a tal canal. No porque estoy deshonrando el canal, uno tiene que trabajar. El hincha está dolido, ¿vale? Y además, sí hay un dolor, hay un dolor. ¿Qué si fue cesado sus funciones o no tuvo la continuidad de su contrato? Hay un tema de fondo. Tiene que ver con más cosas emocionales. Sí, sí. Y en el momento, sí. Uno no lo puede analizar como el hincha. El hincha está dolido y el hincha dice que es un traidor. ¿Cómo es un traidor? Por eso, no le ganaron el contrato. Lo sacaron de las elecciones chilenas. Está bien. Está transmitiendo lo del hincha que es cierto. Estoy transmitiendo lo que está diciendo el hincha. Yo no pienso así. Tú eres como el abogado de los hinchas. Sí. No, 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 no. Yo estoy diciendo que para mí no. Para mí está bien lo que hace. Y vos decís, se tiene que quedar sin... Sí, hay gente que se queda sin energía. Y hay gente que entrega todo y dice, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo porque no quiero... Hay otros que no. Y en el caso de... Yo no tengo duda de que Juan, a pesar de que uno lo ha criticado, es un gran tipo. Es una gran persona. No tengo duda. Honesto. Honesto. Por eso le siguen llegando a oferta. Y todo el mundo habla bien. Ahora, quizá vos me podés decir, no, pero es un mal técnico. Quizá la gente no le gusta o hizo mal los cambios. Pero que tome una selección que vaya al Mundial es lo que duele, que tome una selección que vaya al Mundial. Y no puede llegar a doler. Eso es como fuera salida. Hubiésemos querido que él haya sido castigado y que ahora no lo diga y que nadie más lo venga a buscar. Fernando, ¿sabes cuál es el tema? Perdón. Es que yo, ¿sabes qué? Yo solo entendería esta declaración si Pisi hubiese seguido con la selección chilena. Ahora, pese a que quedó eliminado del Mundial, no alcanzó la clasificación, Pisi haya continuado con la selección. Y ahora rompe el contrato y dice, no, yo me voy al Mundial. Porque me llegó una oferta de Ares. Eso sí que sería entendible. Pero a él le cesaron el contrato porque terminaba el contrato. Porque como no clasificó, el contrato terminó. ¿Y qué vamos a esperar? Pero hay un tema también. Que el tipo siga cesante esto y que vaya al Mundial porque no clasificó con nosotros. La forma en que sale Pisi también de Chile, eso también dejó una sensación de muchas dudas. Sí, porque no habló. Es una conferencia de prensa. Él tuvo una conferencia de prensa y se equivocó rotundamente al no sentarse a decir, miren el señor, nosotros nos pasó tal y tal cosa, nosotros fracasamos por este motivo, Chile y no va al Mundial por este motivo, la habla habla, está bien, pero estoy hablando yo del fondo, del fondo. Pero no se lo pasa que estás haciendo un intento conmovedor para justificar una declaración de paredes. Es muy desafortunada. Fernando, parece que no me escucha cuando uno aquí dice Paredes, porque cuando inmediatamente viene y dice Paredes, oye, me parece que a mí esto, él nunca sintió la camiseta. Partí diciendo, tiene todo el derecho de trabajar y son inoportunas las declaraciones de Paredes, pero hablando y tratando de interpretar también a la gente que quedó muy dolida. Son un intento conmovedor para tratar de justificar las declaraciones de Paredes. ¿Te gustó la conferencia de prensa de Paredes? No, pero es una conferencia de prensa. Entonces. ¿Pero qué tiene que ver con lo que está pasando? No, tiene que ver con la sensación que deja Paredes, como la sensación que dejó San Paolo en alguna oportunidad cuando dijo que se sentía rehen. Por eso, lo que estás haciendo es buscar argumentos que justifiquen la declaración de Paredes. Lo estoy justificando que estoy diciendo que por qué buscan, por qué ven mal que Paredes hoy día esté con una selección que vaya al Mundial. Es porque se fue de Chile sin dar ningún tipo de explicación. Por eso, pues, exactamente lo que estoy diciendo yo. No, pero lo estoy justificando. Por eso. No lo estoy justificando. Voy a repetir exactamente lo que dije. Estás haciendo un intento conmovedor por justificar o entender o desarrollar o declarar argumentos para la declaración de Paredes. No lo estoy justificando. Estoy diciendo que puede ser una parte. Su manera de transmitirlo es que está de acuerdo con ese argumento. No, 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 no. Para mí sí. Yo no lo sentía así. Pero está bien, para mí sí. Pizzi tiene el derecho de trabajar donde él quiera. Porque es una persona que se preparó para eso. Nadie lo mató cuando dejó el León para venir a la selección chilena. Pero el tema es que también a Pizzi le faltaron pantalones para sentarse y decir las cosas como fueron. Entonces, como dejó esa sensación negativa de no enfrentar la situación, entiendes que el hincha te molesta. No, no te lo entiendo, sino que a mí no me cae en la cabeza el cómo te dejó molesto. Perdón, perdón. Te dejó molesto. ¿Tú estás molesto con eso o no? Por supuesto que me dejó molesto. Pero jamás, jamás me enojaría ni tampoco la apuntaría con el dedo porque él tiene trabajo. Pero por eso te digo que es un traidor que no sintió la camiseta. ¿Sabes lo que pasa? A mí me pasa con Paredes que... Paredes está absolutamente equivocado. Me parece que Paredes lo que definitivamente hace es hacer una crítica también al instante en que él fue dirigido por Pizzi. O sea, yo no solamente lo veo por el hecho puntual de haber aceptado dirigir a la selección de Arabia Saudita, sino que si él dice que no siente la camiseta es porque vio hechos puntuales dentro de este proceso que no lo dejaron conforme, como pasó con Jorge Valdivia después que dijo que no se planificó bien o no se tuvo la capacidad para resolverlo. Algún otro jugador que también hizo una declaración pública respecto a ciertos hechos que ocurrieron. No sé si Marcelo Díaz puntualmente, pero eso no me acuerdo. Valdivia hizo una declaración pública estando con Pizzi en plena clasificatoria, lo que ocurrió en Ecuador. Pero no de capacidades, no sé, puede ser, puede ser. Y para mí entonces esto está trasladando una molestia de él o una sensación de él, que es muy válida, ojo, porque él lo piensa, en que en definitiva lo de Pizzi no solamente es por la decisión actual, sino que por todo lo que ocurrió en el último tiempo. Y eso sí que lo encuentro más grave, porque quiere decir que no se lo dijo el entrenador o no se lo dijo el cuerpo técnico. Hay un trasfondo ahí también entonces de ser poco frontal. A mí me parece que las declaraciones incluso de paredes podría uno manifestar o interpretarlas como que incluso podría estar arreglado desde antes de perder con Chile y ya tener un contrato de un acuerdo con alguna selección. No, eso ya... Él habla de la salida de Bausa y... Extraño, sí. Sí, sí, sí. Usa una frase que el fútbol suele esconder lo que tú realmente quieres decir. Da para pensar eso. Yo por lo menos me da esa sensación. Sí, sí. Da para pensar eso. Pero eso también, yo no sé. A él sí que sería muy extraño por parte de Pizzi, porque es un hombre que por lo menos se comportó de manera... Hablando de la declaración de manera... Como que quiso dejar afuera a Chile del Mundial para ir a Arabia Saudita porque le pagaron más. Lo que yo rescato del concepto que estáis desarrollando es que efectivamente faltó como un cierre del proceso. Un cierre formal. No, no solamente el informe. Sí, sí, algo más de piel, más frontal, mirar a los ojos. Yo no digo que se hiciera un araquiri, ni mucho menos en la conferencia, pero faltó ese cierre. Ese cierre... Hasta bien, sabe, un día de la despedida, que es muy alejado de los medios. Está bien, no se puede ser. Eso es debatible desde otra discusión. Pero eso no te da pie para decir lo que dijo Paredes. No, sin ningún caso. Así como ya Paredes lo ha lavado y lo he lavado un millón de veces y otra vez también he tenido que... Esto sin defender. O sea, esta declaración no sé por dónde agarrarla para defenderlo, para defender en armas. Bueno, él no necesita que lo defienda tampoco, pero tratar de entender esta declaración de algún punto de vista, yo lo encuentro completamente desafortunada. ¿Qué podemos pretender que un tipo no siga trabajando porque no clasificó con Chile? Yo solo, insisto, yo solo entendería esta declaración si a él le hubiesen renovado el contrato con Chile, cosa que no ocurrió, porque así como él quedó eliminado, él también quedó sin trabajo. Igual le iban a echar. Claro, él quedó sin trabajo, porque el contrato terminó el día que Pisi quedó eliminado con la selección chilena. Si a él, si hubiesen creído en él, en su proyecto, en su trabajo, y le hubiesen renovado el contrato, aún quedando eliminado, y él con un contrato renovado en la selección chilena, habría dicho, no, 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 ahora sabe qué, rompo el contrato, me voy porque tengo una oferta para ir al Mundial con la Ares Saudita. O sea, ahí sí que caben las declaraciones de paredes. ¿Es distinto lo de San Paoli? ¿Es muy distinto? Muy distinto. Sí, por eso. ¿En qué sentido, jueves? No, porque la gente también quedó con San Paoli muy dolida respecto, ¿no es cierto?, a su salida de la selección. No, pero por el antecedente quedó dolida, jueves, por todo lo que había hecho antes. No, bueno, pero quedó dolida. Quedó dolida, y Chile se quedó sin los dos técnicos, pero en el fondo, yo creo que hay harta diferencia respecto a la salida de uno y a la salida de otro. No sé si uno tenía contrato vigente, renovado, y el otro no. Entonces, el que no tiene contrato renovado, que se tiene que ir, evidentemente no tiene que ir, para terminar. Y después, al verse con mejores posibilidades, dijo, bueno, soy un rehén y demás. Son cosas muy distintas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese mantenido contrato Pisi? Los hinchas hubiesen estado satisfechos, o lo que hubiesen hecho es pedir la cabeza más absoluta, y ojalá se fuese lo más pronto posible de la selección. Eso es lo más lógico del sentimiento. Y bajo ese punto de vista, uno no puede, no, yo no puedo creer, de que alguien puede criticar el que haya tenido ahora la opción de poder ir a un Mundial. Qué suerte, qué bueno. Lo comparto absolutamente, pero insisto, hubo falto un cierre, eso es una opción. Falto un cierre, como debe ser, como corresponde. Esa es otra cosa, Bucosa. No, no, estoy completamente de acuerdo. Estoy hablando de sentir, porque el sentir de que hoy día Pisi vaya al Mundial, y que la gente se moleste por eso. No, 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 es la gente, paredes. Bueno, yo leo muchísimos comentarios también, que dicen, bueno, ahora, ahora se va al Mundial. O trata de traidor. Sí. Innecesario, porque Pisi nunca, yo que sé, nunca ha jurado con la bandera chilena. Así que no sé. Pero cómo no va a sentir, como un tipo, lo mismo que Claudio no sienta, cuando dirigió, no sienta la, o San Paoli, lo que disfrutó San Paoli, vos podés dudar de un técnico que por más que no sea chileno, no sienta la, bueno, Claudio hacía mil años que vivía acá, pero digo, vos dudás de San Paoli que no haya sentido. No, 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 en ningún caso. O se iba a descargar, o se iba a descargar a Anar porque jugaba contra Argentina, entonces son... Es que lo que voy yo a tratar de lo de traidor me parece que es excesivo, es absolutamente excesivo. El tema es que hoy día a Pisi también le vas a dar la cuenta por esa salida que tuvo sin dar ninguna explicación.